Después de tanta incertidumbre, la Di Mayor decidió que el partido del Junior vs Unión Magdalena se jugara en el estadio Armando Maestre Pavallou de Valledupar este sábado 5 de agosto a partir de las 4 de la tarde. La noticia se dio a conocer este miércoles luego que la Di Mayor emitiera un comunicado oficial. El clásico por la segunda fecha se jugará el sábado a las 4 de la tarde. De acuerdo a la Di Mayor, la decisión fue tomada luego que la policía del Magdalena asegurara que no se encuentran en la capacidad de brindar garantías fuera y dentro del estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Precisamente los directivos de la Unión Magdalena solicitaron en Santa Marta el dispositivo de seguridad, no sintieron el acompañamiento de parte de la fuerza pública y deciden realizar este partido en la ciudad. Nosotros desde hoy hacemos la invitación y la convocatoria a todos los ciudadanos a tener un comportamiento ejemplar. Dentro del dispositivo que se tiene por parte de la policía son más de 100 personas que estarán haciendo el apoyo en toda la ciudad, obviamente, y allí en el estadio estarán también garantizando toda la seguridad de los visitantes para que este sea un encuentro deportivo lleno de alegría, que podamos disfrutar de la fiesta del fútbol y que obviamente Valledupar siga siendo un escenario en donde se desarrollen en paz y armonía todos estos encuentros deportivos. Valledupar no será inferior al reto. Tenemos por parte de la Policía Nacional un esquema de seguridad ya trazado, en el cual se va a garantizar la seguridad no solamente de visitantes, sino de las personas que asistan a este encuentro deportivo. Desde la Secretaría de Gobierno estaremos haciendo también presencia en el puesto de mando unificado desde donde estaremos vigilantes ante cualquier situación que se pueda presentar. Estaremos con la fuerza pública y además de eso con los organismos de socorro, estaremos haciendo presencia en el lugar también. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.